Se está jugando el partido entre Barroso queda Rodrigo y Julio Lini, Alejandro al servicio. Lota de Alejandro el que va en la red, 0-15. Recordemos que este partido se juega por el torneo Washington en la séptima, en los octavos de FN. Estos 15 iguales. 30-15. El tercer set del partido. Una pelota, 30 iguales. No le falta de Alejandro. 30-40. El partido se lo lleva Rodrigo en el último set. Esta es la última pelota del partido. Saludos. Informados de la cancha 2 del abierto para circuito tenis. Buenas martes.